Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a cinco personas, cuatro varones y una mujer, por delitos de robo con violencia en casa habitada, tráfico de drogas y falsedad documental. La investigación policial tuvo su inicio a raíz de una denuncia de una pareja de jóvenes que manifestaron que tres varones irrumpieron en su casa con gran violencia, les amenazaron con un cuchillo, les golpearon y les robaron 600 euros.